Y en esta oportunidad, junto a la gente de Marandú Comunicaciones, anunciamos también el trabajo conjunto que comenzamos a realizar en estos días y que tiene que ver con los museos virtuales. Así que, bueno, nos queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses ya vamos a estar mostrando parte de lo que se viene haciendo, de la digitalización de documentos antiguos, de las piezas que están exhibidas, tanto aquí en este Museo Andrés Huacurari, como también en la Casa Horacio Quiroga, que también pertenece a la Subsecretaría de Cultura, el Museo Nadazdi de San Ignacio, el Museo San Ignacio de los Yolada y la localidad de San José, que también es otro de los museos provinciales que guarda toda la historia y la cultura y la identidad de los misioneros. ¿Qué importancia tiene para usted esto de hacer el museo virtual? ¿Qué expectativas tiene de ello? Bueno, yo creo que los tiempos ameritan, que la digitalización está a la orden del día, es casi una obligación de parte nuestra también poder mostrar en otras partes del mundo las piezas que se exhiben aquí. En este espacio aquí en el Museo Andrés Huacurari nosotros tenemos un ejemplar que es un inculable, un yapuay, un libro que data del año 1727, creo que hay tres únicos en el mundo, uno de ellos lo tenemos nosotros aquí, que ya está digitalizado y va a estar puesto a consideración de la gente, por supuesto en esta plataforma que estamos trabajando junto a Amaratú. ¿Para cuándo estiman que puede estar funcionando esto? Bueno, este es un trabajo que no va a ser sencillo, lleva su tiempo, va a tener varias etapas. La primera justamente es la conformación de esta plataforma y bueno, el trabajo de digitalización de documentos que ya tenemos hechos, más de todas las piezas que ustedes pueden apreciar en este espacio. Estamos sumando la tecnología a la cultura, hace un tiempo empezamos hablando con Lucía Miquitiú, donde la idea de ella era sumar tecnología, poder hacer museos virtuales e ir mostrando lo que tenemos aquí en la provincia, los diferentes museos, subirlos online y que puedan estar a disposición de la gente del país y del mundo. Entonces empezamos a trabajar, me acuerdo a la idea que tiene, empezamos a hacer un desarrollo y estamos planificando cómo se va a ir dando este trabajo en los próximos días, ¿no es cierto? Está todo el equipo de diseño, de desarrollo de Amaratú articulando con la subsecretaría para tener el proyecto terminado y empezar a volcar contenido, ¿no es cierto? Volcar contenido, sumarle mucha tecnología y que sea algo online al alcance del mundo. ¿Sería para este museo específicamente o incorporaría otros museos de la provincia, de posadas? No, la idea es ir e incluir todos los museos, empezaremos con este específicamente, pero después vamos sumando otros museos, queremos rescatar todo el valor cultural que tenemos en los diferentes museos de la provincia y a través de la tecnología valorizar y potenciar lo que tenemos en la provincia. ¿Y esto se daría para cuándo más o menos tienen previsto que estaría disponible? Estamos trabajando ahora, queremos ya tener algo determinado dentro de este año, pero es un trabajo que va a llevar más tiempo para poder alcanzar a todos los museos y para tener bien terminado lo que queremos realmente. Queremos algo bien presentado, bien hecho, como decíamos, para millones, para el país y para el mundo. Sería el primer museo virtual de la provincia, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Tenemos que interactuar, hoy queremos que la tecnología es una herramienta para potenciar las diferentes actividades. Así como estamos en la educación, en la seguridad, ahora estamos sumando a la cultura y todo lo que podemos hacer desde Marandú, estamos poniendo a disposición para lograr algo que potencie todos nuestros museos. ¿Hay algunos otros lugares que ya tienen esto, que implementan esta...? En el mundo se utiliza mucha energía y tenemos muchas cosas online, muchos museos que se pueden encontrar en línea. Bueno, queremos tener nuestra propia experiencia y mostrar todo lo que tenemos a través de esto. ¿Y qué más están trabajando actualmente en Marandú Comunicaciones? A ver, Marandú estamos trabajando, la verdad, en muchísimas líneas de acción, tratando de llegar con la fibra a toda la provincia, terminando con estar escuelas, hospitales, CAP. Y hay un proyecto ahora que nos está tomando, que estamos desarrollando con mucha fuerza, que es poder dotar a la provincia de una red para internet de las cosas. Queremos tener una red IOT, que permita tener ciudades inteligentes, agrointeligentes, pero para eso necesitamos una red especial, así que estamos trabajando con gente de SIGFOC, que es una red especial para internet de las cosas, para cubrir toda la provincia y empezar a trabajar con los polos TIC para que empiecen a desarrollar sensores, para que puedan interactuar en la vida cotidiana. O sea, que es una de las líneas que estamos potenciando mucho ahora.